¿Quién es Arturo Ibarra? Pues soy un músico por fatalidad y digo fatalidad porque fatalmente la música me encontró a mí desde temprana edad, que tendría unos 9, 10 años, encontré en la música un refugio para muchas de mis carencias como joven como niño, como adolescente, para tomar una guitarra hubo que pasar muchas situaciones en mi vida, situaciones donde mi familia no le gustaba que la música fuera mi punto final de destino, cuando encontré la música y la guitarra, encontré que podía lograr encontrar mi lugar en este mundo y también expresarme con un instrumento, sentí que la música para mí aparte de ser un medio de expresión, también era un refugio para mí cuando tenía problemas existenciales o cuando tenía problemas con mi familia con mis amigos, el refugio primero era tomar la guitarra y empezar a ejecutar acordes, empezar a buscar hacer melodías empezar a buscar hacer riffs de sonidos entonces para mí la música fue un refugio y se volvió de repente un todo y se volvió también como una religión para mí definitivamente nací para ser músico yo no busqué la música, la música me encontró a mí y cuando me encontró pues yo creo que nos hicimos aliados y en los tiempos de crisis lejos de huir de la música me refugiaba más en ella pero sí, sí sabía en mi mente que eso era lo que tenía que hacer con mi vida hacer música, hacer una banda tener un grupo de rock y salir a tocar, hacer giras hacer discos, eso era lo que estaba en mi mente ¡Gracias!